Bueno, en primer lugar, agradecer a los medios de comunicación su presencia en este acto, en esta inauguración de unas jornadas que va a versar sobre la cooperación transfronteriza, la raya de Castilla y León y su incidencia en la región norte y centro portuguesa y que se organizan por la Fundación Rey Alfonso Enriquez, a la cual agradecemos el que colabore en este caso en este acto de difusión que también hacemos de esta colaboración en el ánimo del emprendimiento y de la innovación. Me gustaría destacar dos o tres aspectos importantes de esta colaboración. En primer lugar, decirles que el próximo año aprobaremos la Agenda de Acción Exterior de la Comunidad Autónoma, la Agenda de Acción Exterior 24-27, que nos va a marcar nuestras relaciones a nivel internacional como comunidad autónoma, donde está la delegación de Bruselas, donde está nuestra relación en el Comité de las Regiones y quería significar que específicamente la cooperación transfronteriza con Portugal, con la región norte y centro de Portugal, va a contar con un apartado específico y concreto donde se desarrollará el conjunto de acciones que la Comunidad de Castilla y León va a abordar en esa Agenda de Acción Exterior. En este ámbito, me gustaría también comentarles o anunciarles la inmediata puesta en marcha de un proyecto piloto sobre la constitución o creación de centros de innovación social. Se trata de un proyecto piloto que vamos a abordar en tres municipios de La Raya, que abarcan zonas importantes, con el objetivo de aglutinar ahí, en estos centros, a todas las administraciones públicas competentes, a las universidades, a todos los agentes de desarrollo local, en fin, a todo el entramado que pueda haber necesario, no sólo para abordar proyectos de emprendimiento en la zona y dinamizarlo, sino también para aglutinar ese conjunto de ideas y trasladar qué proyectos de forma importante pueden desarrollar estas zonas. Concretamente, los municipios elegidos, las zonas elegidas, han sido en Zamora, Puebla de Sanabria, en Salamanca, Ciudad Rodrigo, y también queremos incluir el área de influencia que constituye León, en este caso, a través del municipio de La Bañeza. Este proyecto piloto nos servirá para estar preparados de cara al futuro de todos estos proyectos que vengan. Concretamente, en Junta de Consejeros, de este próximo jueves, se abordará una subvención a las tres diputaciones provinciales implicadas. Ya lo hemos hecho con los tres ayuntamientos, un total de 150.000 euros para la puesta en marcha de estos CIS, de estos centros de innovación social. En otro ámbito de cosas, es importante remarcar la importancia que tiene el volver a celebrar los plenarios de las comisiones de trabajo. Saben que nuestras relaciones como comunidad autónoma con las regiones norte y centro se producen a través de las comisiones de trabajo. Los plenarios de esas comisiones, hace ya años que no se reúnen por diversas vicisitudes, en la última etapa por el problema de la pandemia de la COVID, y nuestra intención es que el propio presidente de la Junta de Castilla y León participe en esos plenarios con las dos regiones. Es importante remarcar en este ámbito la importancia que tiene que, como comunidad autónoma, igual que las dos regiones, participemos en las comisiones mixtas previas que se producen entre los dos estados, entre Portugal y España, para intentar trasladarles en esas comisiones mixtas preparatorias la importancia de los proyectos que tengamos. Aquí debemos hacer todos un esfuerzo, tanto las dos regiones portuguesas como la comunidad autónoma, por intentar participar de forma activa en esas reuniones previas. Y, por último, poner en valor la importancia de abordar proyectos europeos. Existe financiación europea Interred en el marco de colaboración y de subvenciones de fondos FEDER 2021-2027, y, por lo tanto, el que podamos seguir abordando proyectos de manera conjunta a ambos lados de la raya en desarrollo de estas zonas. Concretamente, en el 2023 se nos han aprobado dos proyectos y dos estrategias, casi 500.000 euros de ayuda de fondos europeos, que hemos tenido que complementar desde la comunidad autónoma con unos 350.000 euros, un 43% de la financiación para su desarrollo corresponde a fondos propios de la comunidad autónoma, y que han permitido actuaciones hasta ahora importantes en la raya, como proyectos de geolocalización turística, intercambio de estudiantes de formación profesional entre ambos lados, constitución de una red de bibliotecas común a las dos partes de la raya, en definitiva, una serie de proyectos importantes que, precisamente, estamos ejecutando.